¿Qué tal? Soy Camilo Pedraza, Voice Over Internacional. La voz para narrar tus presentaciones en vídeo. En el 2005, Colgate lanzó su cepillo 360 con un innovador diseño y mensaje de limpieza completa para toda tu boca y la transparencia en la prestación del servicio, entre otros, al hecho que logremos posicionarnos como líderes en el servicio de acero. 100 veces más potente como antiinflamatorio en el tratamiento de artritis que la hidrocortisona. La ciencia ha revelado que el secreto de los beneficios de la cereza de goji se encuentra en un grupo de moléculas bioactivas únicas denominadas polisacáridos, lichimbárbaron que no se encuentran en ningún otro alimento en la tierra. Oh, ¿te gustaría tu grabación con un tono muy joven? Este sábado a las 10, solo en Discovery Channel. Atec Dental, la mejor tecnología para su dentadura. Y para ello necesitas de verdaderos profesionales que destaquen la belleza de tu cabello. Te esperamos en un numerario. Este sábado a las 8, solo en Discovery Travel and Living. El regalo perfecto para mamá está en Estudio F. Disfruta por compras superiores a 100 mil pesos del 10 al 31 de mayo. Si buscas una voz para tus personajes animados, te esperamos a las 8, 30 horas, Chile. Solo por Cartoon Network. ¿Qué está sucediendo? Parece que seremos parte de la franja preferencial infantil del Canal Caracol. Vaya, ya era hora. Me parece razonable. Sí, abuelo. Todos estaban tan contentos que no paraban. Voz en diferentes tonos para IBR. Bienvenido al edificio inteligente del Banco de Bogotá, Sede Cali. Visítenos en BancoDeBogotá.com. Si conoce el número de la extensión, por favor, márquelo ahora. Para pedir su recibo en línea, marque 3. Para comunicarse con un operador, marque 5. Somos Movistar Chile. Voz comercial en diferentes tonos. En diferentes tonos. En diferentes tonos. Separa ya tu boleta en zona virtual o la Casa Verde. Jeep Cherokee, Nebradab, Autostar. Estreno domingo 21 de octubre por HBO. Los sucesos que han marcado la evolución de la música año tras año. Compra ya tus boletas en pre-venta con el 30% de descuento en los verdes y en colboletos. Últimos días de pre-venta, porque los dinosaurios están vivos. Agenda comercial, entretenimiento y las canciones inolvidables. Nacidos Ford, nacidos fuertes. En Olímpica, visita nuestra sección de carnes y encuentra calidad, frescura y economía. Camilo Pedraza, Voy Super Internacional.